Cero permiso, ¿no? Es como que Nathalie me diga que tiene que me pide permiso para irse a Europa, ¿no? Nathalie Berti se pronunció por el reciente video que publicó en sus redes donde deja entrever que le incomoda que su esposo Jaco regrese a las pichangas con los 11 machazos, equipo de fútbol donde lidera Aldo, Miyashiro y Oscar del portal quienes fueron ampallados con sus amantes Un día normal y tu esposo te sale con que se va a jugar una pichanga ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? Se escucha decir a la modelo en TikTok pero ella asegura que se trata de una broma ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? Yo con Jaco tenemos una relación de mucho sentido del humor Nos gusta fastidiarnos Además, Jaco le encantó el video, creo Es un juego entre nosotros No es hablándole a nadie más, comentó Nathalie Jaco dijo que le causó gracia el video de la madre de sus dos hijos Yo voy a seguir jugando pichanga siempre Me operé y tuve que esperar 7 meses para estar de vuelta en las canchas Para mí es un regalo de la vida No, cero permiso Es como si ella me pidiera permiso para ir a Europa No me pide permiso, me avisa que se va Manifesto Sin embargo, Nathalie Bertis lanzó una fuerte advertencia No dudo para nada de mi esposo Hasta que demuestre lo contrario Me han dicho que lo están observando Cabe indicar que días atrás Magali comentó Cuidado Jaco Que muchos ojos se están vigilando Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y se parte de Break Por YouTube